¡Aplausos! 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 Me no parece ni grata que de verme sufre goza Que el tormento al con su celo como si fuera tal cosa Si así sufro, vida mía, no te doy mi virgosa ¡Aplausos! 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 Al verme que estoy llegando, viene corriendo a encontrarme Y con sol y celo largo, ya comienza a reprocharme Yo te quiero así, mi negro, intentas desocundarme Un poco sonrío dulce, ya la alcanzo a divizar En su ranchito de Soncho, sobleadito de chañar Haciendo allá para mi vida y para poderme convidar ¡Aplausos! Cariño pulo y sincero, linda infinita del vago Bailando la chacarera, chacarera de Santiago La viera como presume cuando moda se hace un campo A pesar de que ella es mala, yo no la puedo olvidar Que le abres yo a mi negra para que me pague mal Suena guitarra querida, trátame de consolar Estoy yendo a mi rancho, en la loma colorada Aicito el agua y conto, aicito en la clara playa En lo dulce está, aicito de aicito a beber la pala Todo puso el río dulce, ya le alcanzo a divisar En su ranchito de su chozo, obleadita de chañar Así dueña pa' vidita y pa' poderme convidar Muchas gracias